¿Pero si le has platicado con Geraldine si se pudiera anular? No, porque sabemos que es algo muy complicado. En un primer momento ellos estaban anunciando súper felices de la vida, que ya tenían planes para casarse por la Iglesia Católica, pero al parecer todo se le está complicando a Irina Baeva y a Gabriel Soto. ¿Pero por qué? Después de que al parecer el actor Gabriel Soto pidiera la anulación de su matrimonio con Geraldine Bazán ante la Iglesia Católica, ellos le dijeron, mijito, no, 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 eso no se puede hacer. Este fue un juramento que hicieron ante Dios y así se va a quedar para toda la eternidad. Si Irina se vería bonita vestida de blanco yo dije que sí, jamás dije que sí por la Iglesia, que si no por la Iglesia. Parece que otra vez un poder divino les está diciendo, no se casen. Supuestamente ahora es la Iglesia Rusa, que ya puso en jaque a la actriz. Ahora toda esta situación está dando un giro de 360 grados. ¿Les gustaría casarse por la Iglesia? ¿A Irina y a mí? Bueno, pues en esas estamos. Ah, ya se fue bueno. Después de que sus planes de casarse ante la Iglesia Católica se vinieron abajo, se dice que la pareja tomó la decisión de solamente casarse por el civil. Obviamente Gabriel Soto dijo que ese era su plan principal, el plan que tenían desde un principio, pero nada que ver. Varios medios de comunicación afirman que ahora es la Iglesia Rusa quien trae en la mira a Irina Baeva. Y es que de acuerdo a un video que publicó la periodista Angélica Palacios, se mencionó que si la actriz únicamente se casa por la vía civil con Gabriel Soto, ella se estaría metiendo en contratiempos mayores. Tal cual estos contratiempos no son contratiempos legales, sino más bien de cómo será vista Irina Baeva en su país de origen. La periodista aseguró que es muy probable que ahora llamen a Irina Baeva. Una chica fácil, una chica que se dio así nomás porque sí. En definitiva el sueño que tiene esta pareja de llegar al altar se está complicando cada vez más. Por otra parte también andan diciendo por ahí que fue la ex esposa de Gabriel Soto, la actriz Geraldine Bazán, quien al parecer mandó una carta al Vaticano para pedir que no se realice el trámite de anulación de su matrimonio. Pero a ver, a ver, a ver, sean peras o sean manzanas, honestamente Gabriel Soto no se ve muy ilusionado que digamos. Es más, ni con Geraldine Bazán quería llegar al altar. Cuando algunos reporteros entrevistaron a Gabriel Soto en el aeropuerto de la Ciudad de México, él cambió las cosas asegurando que únicamente mencionó que su novia claro que se vería muy bonita vestida de blanco. Según él, él nunca dijo que se quería casar con Irina Baeva. Meses atrás, este instrumento había mencionado que quería hacer feliz a Irina Baeva. Sea como sea. Y lo que dijo Irina es que ella sí se quería casar con el actor. Entonces les decimos, ¿por qué no se ponen de acuerdo? Antes de andar dando entrevistas para que después nieguen sus propias palabras. Este fue El Moro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.